Susana dos amantes descarta que haya un nuevo hombre en la vida de su hija Paulina Rubio, tras su ruptura con, o que haya pasado por el quirófano para hacerse retoques estéticos. Desde hace semana la ruptura de Paulina y Gerardo, su pareja de los últimos seis años y padre de su hijo menor, se da por confirmada en vista de las declaraciones ambiguas que realizaba al respecto él hace unas semanas y de las imágenes de la cantante acompañada de otro hombre. Eso dejaría abierta la puerta a una nueva interrogante. ¿La chica dorada ya rehizo su vida? Por el momento Paulina no parece dispuesta a revelarlo, pero sus fans más curiosos siempre pueden contar con su extrovertida madre, la actriz Susana dos amantes, para que les mantenga el día de las novedades respecto a su hija. En opinión del intérprete, a Paulina no pueden faltarle pretendientes, pero por ahora no se atreve a aventurar que exista uno en concreto que haya logrado robarle el corazón. Susana dos amantes Susana dos amantes asegura que Paulina es fan de la dieta y el ejercicio y no de las cirugías plásticas. Especial yo no sé nada porque no soy su vocera, aseguró a los medios con su simpatía habitual durante su última aparición pública, relacionado con su obra de teatro Las Recogidas. Yo creo que sí ha de tener porque si ves sus followers, en redes sociales, creo que tiene 11 millones de seguidores. Debe haber ahí dos o tres valientes que deben estar deseosos'. Además, Susana quiso dejar claro que ella siempre mantendrá un vínculo fuerte y basado en el cariño con los ex de Paulina. Yo tengo relación con todos, son los padres de mis nietos y me regalaron lo que más amo en el mundo. Claro que me caen bien, y las broncas son de ellos, no mías, apuntó la actriz, probablemente en referencia a la complicada relación que la mexicana mantiene desde hace años con Nicolás Vallejo Nájera, el padre de su hijo mayor, Andrea. Por último, la actriz también quiso aclarar que su famosa hija no ha marcado su regreso a la soltería pasando por el quirófano para retocarse los glúteos, como se ha dicho. Yo creo que no le gustan esas cosas. Le gusta mucho hacer ejercicio y dieta, siempre está promoviendo ese mensaje, y a mí me parece muy bien, añadió para aclarar que Paulina no es partidaria de la cirugía plástica. Ella, su carnita, la que tiene es carnita, no siliconita. Hace mucho ejercicio y está muy bien, gracias a Dios. Más noticias en MSN. ¿Qué ha pasado con Paulina Rubio, la chica dorada? Fuente, Sobubista y...